¿Cuándo fue el Kipur pasado? Pasó un año. ¿Muy bien? ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo pasó? No. Ayer. ¿Se fueron? Ayer, ayer. ¿Cuándo es el Kipur siguiente? Después de este. Ahí está. Y en abrir de ojos, vas pasando y pasando. De un día a otro, de un año a otro. ¿Cuándo fue tu cumpleaños? Diez años menos. Ayer. ¿Se acuerdan? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Diez más. Mañana. El tiempo vuela, y vuela, y vuela. Y hay una palabra, que quiero aprovechar el tema de hoy para, como dije en las conferencias anteriores, una palabra que aquí debemos de dejar de decir. Una grosería, una grosería, una palabra que destruye la vida de la gente. Mañana. Mañana. Asistos, llegan los rabinos de Israel con el jardinero, y me dice, más de mañana. Le digo, nunca, olvídate, no regreses con el Señor. Mañana. Fíjense. Para hacer algo útil en nuestra vida, para ser una persona de acción, tienes que tener una sola cosa. ¿Saben cómo se llama? No sé cómo se llama. ¿Saben cómo le llaman? Hambre. Hambre por hacer algo de tu vida. Hambre por hacer algo por los demás. Hambre. Ahora, déjenme explicarles, por qué nos sentimos satisfechos, sin hacer nada. ¿Saben eso o no? Hay gente, que se siente satisfecha, harta, llena, el tipo no hizo nada en su vida. ¿No qué hacen? Y se siente feliz, lleno. Escuchen algo anormal, para que entiendan, que es presente, pasado y futuro. Hay gente, que hicieron un acto bueno. Se da acá, ayudó a alguien, organizó un evento, hizo algo bueno en su vida. Estudió, leyó un libro entero, fue a una clase y el tipo anda, gozando de lo que hizo todos los días de su vida. ¿Está bien o mal? ¿Está bien o mal? Malísimo. Porque el Señor cada día se siente harto por lo que hizo hace 10 años. Y hace copy-paste. ¿Cómo? ¿De verdad? Era hace 26 años cuando ayudé a un viejido a cruzar la calle. Pero es como hoy. Sí, claro, como hoy. Por eso no haces nada hoy. Porque crees que todavía eso existe en ti, hoy. Señor, ya murió. No es viejido, digo, le... Ya acabó. Ya acabó, ya se terminó. Otro efecto. Hay gente que andan planeando qué van a hacer en el futuro. Mañana. Tengo un proyecto. Tengo unas intenciones. Y estos proyectos a futuro, ¿qué le causan? Sentirse satisfecho hoy. El tipo ya se siente que lo hizo. Soy un tzadik porque pienso hacer algún día algo. Hay gente que se siente bondadosa porque en su testamento escribió que dé más a hacer. Soy señor, también ese día vas a hacer tzadik. De mientras hoy no estás haciendo nada. Y si no mueves. Hay cosas que no te puedes sentir satisfecho hoy. Por lo que hiciste ayer o por lo que harás mañana. Hoy estás muerto de hambre. Cuando cambiemos ese chip y empecemos a hacer lo siguiente. Fíjense. Hiciste un evento, no importa lo que lograste de tu vida. No importa. Estoy dudando si decida. Lo estoy pensando en el miento. No importa lo que hiciste en el pasado. Tuviste un evento exitoso. Te vas a dormir satisfecho con sonrisa y mañana te olvidas de lo que hiciste. No existió. Fue un sueño. Irreal. No ocurrió. Para que tengas hambre es hoy. Para hacer algo nuevo. Porque si vas a sentirte harto y harto y harto. Vas a hacer una cosa buena en tu vida. Vas a planear diez hacerlas en el futuro. Y todos los días de tu vida no vas a hacer nada. Hoy que hiciste. Ahora que hiciste. ¿Resaste hoy? No, mira, recé ayer. Y besaste ayer, besaste a la mañana. Hoy. Bueno, para este concepto, el Orajai Makadosh explica qué es, cómo funciona energéticamente, espiritualmente. El concepto que acabo de decirles. La persona llegó al mundo con una neshama, un alma. Esta alma, dice el Orajai Makadosh, está compuesta de partículas, chispas. ¿Cuántos días vas a vivir en tu vida? ¿Cuántos días de vida se te asignaron? Dependiendo del número de chispas. O mejor dicho. A medida que se te asignaron días, se te dan las chispas de vida. Cada día de tu vida. Escuchen que análisis es normal. Cada día de tu vida es una chispa. Que tiene un ciclo de vida. Amaneces como un bebé. Está cansado, todo ahí arrastrándote. Vas despertándote durante el día. Al mediodía estás fuerte como un joven. A la noche ya estás cansadito como un viejito. Y el dormir equivale a la muerte. Cada día es un ciclo de vida. Lo vive la chispa del día. A ella, cada mañana la recibimos. Dice el Orajai Makadosh, se refiere a la chispa de hoy. Que te van a glorias con lo que hiciste ayer. Esa era otra chispa. Esa ya subió. Esa ya murió. Ella ya se fue. Que te sientes satisfecho con la chispa de mañana. Mañana voy a... Esa es otra chispa. Hoy. Tu chispa de hoy. ¿Cómo va a ir al cielo la noche cuando te mueras desde dormir? ¿Cómo va a subir la chispa de hoy? ¿Qué va a contar a Dios? No, mi amiga la chispa de ayer hizo mucho y la de mañana también, pero yo hoy le vacía. ¿Dónde está la tefilá de la chispa de hoy? ¿Dónde está la sedacá de la tigre de hoy? ¿Dónde está la ayudada al prójimo de la chispa de hoy? ¿Dónde está la fe de la chispa de hoy? ¿De qué le importa la chispa de hoy? Lo que vas a hacer mañana, lo que hiciste de ayer. Vive cada día como un ciclo de vida. Y llena cada día con su chispa a lo máximo. ¿Hiciste algo bueno en el pasado? ¿Se olvidó? Chao, chao, chao. Bye. Eso se llama hayon. No me voy a meter en cuestiones muy profundas, pero creo que sepan nada más. Que hay un concepto en la Kabbalah que se llama hayon, que son las dos letras finales de los dos nombres de Dios. El nombre yud, que, bab, que, es la bab y la hei. Y el nombre eloquín, es la yud y la men. Juntos las cuatro letras forman la palabra hayon. El éxito más grande en la vida es hacer las cosas hoy. Mañana, es como la dieta del lunes. ¿Alguien adelgazó con esa dieta? ¿Qué? ¿Quieres hacer algo? Vamos, de una vez. Es más, y con eso empiezo a cerrar la idea. Dice, jajami, mitzvah, apale, yadjah, altach mitzenah. Una mitzvah que se te ocasiona llegar a tus manos, no la dejes pasar. Porque si la dejes pasar, se perdió la oportunidad. Se pierden oportunidades en la vida. No sé, en una de las clases, no me acuerdo dónde era. Dije, piensa en oportunidades que tenías en la vida y perdiste esa oportunidad y no regreso. O no decir, sí, vámonos, lo hago ya. Yo cargo con algo en el corazón que no me perdono. Lo conté, me llamó el rabi Tzajak Yosef, el rabino principal de Israel. Me dice, Rebiam Ram, quiero que vengas a mi toma de posición de rabino principal. Mi señor padre, el rabo Tzajak Yosef, me va a coronar como el rabino principal. Dije, jaja, me la pone muy difícil. Es entre Kipur y Sukkot. Kipur tengo que estar aquí, en México, y Sukkot tengo que estar aquí. ¿Saben lo que es ir a Israel y regresar entre Kipur y Sukkot? Agaré, averigué vuelos, cómo voy. En primera, para no alcanzarse demasiado, gasto todo lo que tengo, es una oportunidad. Pero al final, la verdad, dije, no, ya, jamás no. Le digo, jajam, no, no puedo, perdón. Me dice, invité, llamé personalmente a cuatro personas. Tú eres uno de los cuatro, ¿no vas a venir? Ja, 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 después, después voy, y veo a tu papá, y veo a ti, y no sé. Todos sabemos que después de ese evento, el rabo Tzajak Yosef se enfermó, falleció. Y es una oportunidad tan grande que dije, ¿ves? Por no decir, vamos, ya. Difícil, sí, difícil. Pero, ¿cuántas cosas en tu vida perdidas por no decir ya? ¿Hay alguien que amas? Díselo hoy. ¿Hay alguien que quieres pedirle perdón? Pídeselo hoy. ¿Hay un abuelito, abuelita, padres, ya mayores de edad que quieren recibir Dios una bendición? Pídelo hoy. ¿Hay gente querida que quieres darnos un abrazo? Hazlo hoy. El mañana no es seguro, ni para uno, ni para el otro. ¿Para qué postergar todas las cosas para el futuro? Y además, cuando dices mañana, empezaré a hacer Shomer Shabbat. Mañana, empezaré a estudiar Torah. Mañana me acercaré a Dios. Mañana seré más comunitario. Cuando dices mañana, ¿a cuándo te refieres? Con Parkinson, en la silla de ruedas, con test de postizos, con pañal, perdón, con pañales y enfermeros encima, que ya no te acuerdas lo que hiciste ayer y lo que vas a comer mañana. A esa edad quieres empezar a despertarte y hacer tu vida algo. ¿Cuándo? Que Dios le salió de vida larga a todos que estemos lucidos hasta el último momento. Pero cuando dices mañana, ¿a cuándo te refieres? ¿Qué te falta hoy para despertarte? ¿Qué te falta hoy para pararte delante de Dios y decirle a Shem? Gracias por el día maravilloso que me diste hoy. Gracias. Hoy haré de mi vida una maravilla. Hoy haré de tiempo que me das lo máximo posible. Si seremos la gente de hoy, tendremos el futuro maravilloso. Pero si vamos a ser gente de mañana, y mañana, mañana, terminará nuestra vida, por eso termino, como aquel anciano que se sentó en su despacho, agarró una hoja enorme, blanca, lisa, y escribió un título maravilloso con un plumón azul. Estos son los hechos de mi vida. Y empezó a agarrar la pluma a hacer recuento de todo su historial de vida. Con la pluma en la mano se pone a pensar. Estos son los hechos de mi vida. Empezaré de mi niñez de hoy. Lo que hay que escribir son mi niñez como normal, como todos los niños. Nací, fui al gangue, me compraron una bici, y fui a... Ok, empezaré de mi adolescencia. Pero igual, como todos, fui al colegio, esto, colegio, eh, bueno. Ok, empezaré del día de la boda. Ok. Aunque me gustaría olvidarme de ese día, pero... ¿Qué hay como todos? Me casé en la vieja de la boda, bailamos, nos compramos una casa, nos fuimos de luna de miel, regresamos, compramos un coche. Ok, empezaré de mi vejez. Ya la vejez, la vejez como todos. Sí, más amigos, así cada vez luego, no menos. Al día siguiente, se le encuentra al Señor, ya caído, fallecido, sobre una gran hoja. Un título maravilloso, pero una hoja blanca. No puedes permitir que tu hoja de vida esté vacía. Y se hace vacía por estar satisfecho de hacer nada. Porque en el pasado hiciste algo, o en el futuro planeas, tu hoja de vida está vacía. Y aunque escribiste cuadernos y cuadernos y cuadernos de vida y de éxito, la hoja de hoy, ¿cómo amaneció? Vacía. Llénala. Llena tus hojas todos los días. Que Hashem nos ayude a vivir el momento. Y cada momento de nuestra vida sea lleno. Y cada chispa que suba la noche, suba cargadísima. Porque fue un día fructífero y maravilloso. Muchas gracias. 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 Gracias.